hola hola muchos muchos besos y muchos abrazos como siempre el día de hoy veremos un cuento o una historia que tiene que ver con cómo los niños expresan valores y en este caso trabajaremos con la honestidad me acompañas vamos a verlo los niños expresan valores honestidad soy honesto cuando digo la verdad soy honesta cuando regreso a las cosas que no son mías soy honesto cuando acepto que hice algo malo soy honesta cuando pido disculpas soy honesto cuando no copio en los trabajos ni en los exámenes soy honesta cuando expreso mi opinión aunque no sea la de los demás soy honesto cuando reconozco no saber una respuesta soy honesta cuando no acuso a alguien de algo que yo hice soy honesto cuando reconozco que no seguí las reglas soy honesto cuando digo lo que no me gusta yo no lo quiero cuando soy honesto los demás pueden confiar en ti soy honesta cuando hago lo correcto aunque nadie me esté viendo cuando soy honesta hago verdaderas amistades soy honesta u honesto cuando siento honestidad cuando ayúdame vamos a hacer un dibujo hemos terminado muchas gracias por acompañarme tengo razón vamos a hacer un dibujo vamos a hacer un dibujo vamos a hacer un dibujo